Música Bienvenidos a un nuevo video Dondo la cacha 3.0 Oye ¿Sabes lo que me gusta? Es que yo que re equipado acá abajo Como te Ponte y re protegido acá abajo Uy entonces yo soy el que tiene mas riesgo de morir Memor Los dos están con riesgo de morir Por fin no soy yo Quiero agarrar la oveja al Javier Loco déjame oveja Claro te quiero ver Acá esta puta Lo tengo al lado Memor A ver Uy yo no tengo nada No lo tengo acá Acá tengo alguien Marca marca Quiere decir que el otro mete aquí Pa ke voy ir a w siellä Te digo que voy a w Mucho Es como mi trabajador es un momento Ehh no o ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjila Memor ¿Ustedes vieron la tabla o no? ¿Ustedes cachan que los buenos están avanzando como la velocidad? Sí De nuevo, güey Eso es porque ahora sí que está bien difícil ¿Me estoy güeyando? No, ahora sí está bien difícil, pero no estoy güeyando ¿Está bien jugando? Nos costó, güey, ahora sí va a costar porque van a estar bien difícil Salón ¿Verdad que este lo puso moderado, cagado? ¿Ustedes chupó? Chupó Yo soy rebueno en el chupó Loco, ya perdimos, lo único que puedo decir Necesito personas, boludo Necesito casas, boludo Mira el palo, está haciendo tristería ¿Qué está haciendo, boludo? No avanzó ya el segundo ¿Pueden avanzar ustedes dos ya? ¿Pueden avanzar ustedes dos? Loco, el cobre es terrible más, boludo ¿Nos van a venir a atacar al tiro esto, hombre? ¿Verdad? No, 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 no Yo sé que te están alfaricando la huema, para que no sigas Me, mord Cachado, ya pasaron a feudal estos güeyes No, 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 no Y me di cuenta de que algo estaba mal ¿Pablo? Pablo, nunca había tenido tanta adrenalina en mi vida Como con este juego Loco, después se viene la adrenalina en realidad No sé, yo era alfarista que a un güey le puso en difícil, no sé ¿Pero a mí no está la dificultad en el juego? ¿Pero a mí no está la dificultad en el juego? ¿Pero a mí no está la dificultad en el juego Mi amor Sobre todo creando un tercero A mí me ustedes dijeron que era fácil No sé Sí, pero los güeyes son tres Nosotros somos dos Están los morados viniendo a visitarme ¿Pero güeyes? ¿Cómo avanzan tan rápido güeyes? Bueno, yo sé que vas a seguir con más civilización de nosotros ¿Hasta tercera edad güeyes? No, cagamos ¿Quién está acá? Oh, menos mal No sé quién está cerca del amarillo ¿Quién está cerca del amarillo? No sé, yo estoy al fondo Oh güey, entró toda manzorna a la tercera güeyes Es que el Pablo no me agrada güeyes Está muy callado No se cuenta callado realmente aparece con Está muteado Un jugo muy increíble güeyes Está hablando por fondo y está hablando de nuevo solo No se me olvida de mutear a esta güeyes Verdad que no me eché tu madre güeyes Me ha pasado como cinco veces ya la güeyes Si es buen con gana Es buen pero de los hueones Salón Oh loquito no tengo oro suficiente para pasar de edad güeyes Tengo miedo güeyes, tengo el rosado Asco de mío güeyes El rosado es que el minuto me va a venir acá Sabí, yo sé que yo en todos los juegos me siento Que mientras no grabemos, juego Pero buenísimo güeyes Grabamos y me van a la... ¿Ori? ¿Más raro? Madanchi Madanchi Fuean más rápido Me siento, me hajo mucha opción en estos momentos Salón Crean güeyes Sé que yo es la primera vez que juego con los chinos güeyes Quería probarlo No encontré un mejor momento que cuando estamos grabando Conti me tomo el día y grabé ahora güeyes Todo el día vamos a jugar con los chinos güeyes Le va a desagradar Es que tengo el avance a mi lado acá Ahah Jajaja Loco voy a morir El palo viene a defender, me voy a morir Tengo dos güeyes acá vacilándome güeyes Estoy seguro Estoy seguro que el palo es que hay güey ¿Ori? Jajaja Jajaja No hay Todos dicen pwn Dude No hay Esto me ha dicho una ценita Un fan Sérgaja Jajaja Diesen Un celalo Necesito ver mi historial de que puedo hacer y que no puedo hacer Oye Pablo te acordais que en el otro había un mapita en el que podiamos ver que wea podiamos encontrar Ah ya lo comparte Ori Oh la wea cani, en donde los arqueros? Que más puedo hacer aquí? Oye estos chinos no son tan buenos como decían eh? Los chinos cochinos Ah pero en el castillo esta la wea buena po, ya, damos Nanana, el Javier es terrible wea Por donde cresta se filtraron wea puta la madre wea Si que tengo unos celestes aquí wea en mis costillas Por fin los ve wea Weon, por que hay unos celestes que hicieron un posto arriba al lado tuyo wea Si wean Weon, weon, hoy tenia un amarillo Es que ahora tenia un amarillo y un celeste Esto esta reno Que weon Yo le deje Weon, un cura me esta convirtiendo en los personajes weon Pura de mierda weon Yo le cedí mis terrenos de la weon No, no las necesito Vamos a decir Conan Amigo cague Que te vaso? Me estan atacando, me estan haciendo cagar ¿Que lo he hecho pork esos people? Tienes que estoy seguro que un weon la mazo en dificil weon Mi ego la mazo en modo hardcore Pua de mierda Many yo no entiendo a mi ¿Que le pase? Ja 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 yeah Amigo yo queria hacer un juego mas negra O sea mas rara Pero amigo, hay que aprender que usted aprende a jogaaran Pua Si despues la ponemos hardcore Amigo miren quien para arriba Y venia a hablar con chub mire Amigo, primera vez, Juan en la vida Amigo, tengo el otro video, el ambiente, estoy mostrando claramente Me estaba dando la cacha Amigo, a usted le hubiera pasado lo mismo que a mí, no se hubiera repuesto nunca Juan, los tres me vinieron a poner barco aquí y ustedes no descendieron nada Amigo, yo seguí en el mar Yo no peleé contra ellos, yo seguí en el mar ¿Dónde está Gerardo? ¿Dónde está el mercado? Tengo mercado, Juan ¿No tení? No Cagada de persona, Juan ¿Dónde tení mercado? No tengo todavía, Juan Mira, cagada de huevones, Juan Desaravales, Juan ¿No me podía, Juan? ¿Me tenías para cagar acá? ¿Te apoderaron del mar estos, Juan? Sí Amigo, presiona, cagada de más, ¿qué? ¿Tanto puede ser eso del mar, Juan? ¿Comida, Juan? Amigo, me están atacando Me están atacando Ori, Ori Mikono Ori Amigo, creo que nos fuimos, creo que nos fuimos a la chucha A la batalla, Juan Si es que Pablo, yo no sé si es Javier, se merece que lo salvemos, Juan No te voy a mentir Amigo, creo que no nos podemos salvar ni yo, Juan Me hicieron cagar los barquitos, Juan Una vez me pasó eso, Juan Estaba a tenerle feliz pescando, Juan Y los coleados, tía Me vinieron con unos barcos lanzallamas, Juan Me hicieron cagar, Juan Si, con un puro castillo en la orilla, Juan Lo haces cagar a todos, Juan De hecho, sí, Juan No, voy a empezar a atacarme acá, Juan Ah, cagamos Y si nos salimos y la ponemos en normal, Juan No es difícil Pero no sea tan negativo, veamos qué pasa Todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo Pablo, ¿sabes que me carga jugar con gente, Juan? No sé, no sé si te pasa Amigo, te lo que nos quería perjudicar el nuevo IOC, Juan Amigo, puede ser paciente, Juan Me están rompiendo la casa, Juan Me están rompiendo las casas, Juan Pablo, vos te mando una carretilla Puta, genano, dios alguna, Juan Te quiero perjudicar todo el juego Te estoy mandando una carretilla, Juan No te mando nunca más ni nada Mira, allá va mi carretilla Ahí va, ahí va Mira, apuro comerciar, me apuro robar del mercado Ahí va, ahí va No, que me siento Lo estoy mirando, ahí va Va, tranquilo Puta la, weah Pero mira, yo veo al Gerardo con... Siendo ejército no hace nada, Juan ¿Ejército de qué, Juan? Tengo tres Boney No quiero ayudar, Juan No quiero ayudar, Juan Juan, no te quiero ayudar Mi amor Amigo, sí, muero Tu coche como el envío del Hyattop, Juan Amigo, no puede ser que nos fuimos a la verga Se nos fue el tanque, Juan Sin tanque el daño no es nada Mira, ahí va mi carretilla Ahí va Ahí va Juan, lo va a apoyar Cabrón, si no vayan, vamos a perder ¿Qué estas son, Pablo? Como diez Son caletas, weah No alcanzo ni cagando Pero ahí va mi carretilla ¿La veis, Pablo o no? Amigo, lo aviso Pablo, ¿veis mi carretilla o no? ¡Mía! Saca de la carretilla el Jair, weah Por la chucha Pero amigo, mira No me atacan, amigo Estoy esperando a construir el castillo Para defenderme Porque si no tengo castillo He perdido automáticamente Loco, ¿que tiene que ver el castillo? Mira, culiao, guaso Loco, dile algo, weah Pablo, si ha sido un comercio, necesito oro Loco, yo lo hice Uy, esos rojos de aquí no son Uy, cacha justo, me acordé que me lo hice ¿Dónde está el comercio, weah? Te están atacando, Pablo, weah Está acá Me salve Me salve Loco, me salve de suerte, weah Yo estoy armando mi hija Es super loco Es fascinante Es que les construí un castillo en el puerto, weah Y hasta ahí cagaron Oye, que bacán el castillo, weah ¿De los chinos? Si Voy a desapear lo tuyo, a ver ¿Qué ha tenido mucho? Está acá de pronto Hermano, aquí están ahorita mis recursos A ver, voy a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, me están atacando Fue tranquilo El apoyo va Venga, a algún lado, pero va Salón Seguí va a llegar Con fe Lo imposible es soñar Memo Loco, estoy esperando el apoyo y no ha pasado nada Memo No, no, no Te mandé una garretilla Memo Memo Tienes que construir mis centros de Omo de Ori Que no es bobo, hay gente tan mal hablada, weah Me Loco, estoy atacando Salón Te estoy ayudando, weah ¿Qué puedo hacer porque Pablo va a ayudar? Omo de Sé que tengo más gente ayudando al Pablo que es mi propio pueblo, weah Loco, es que acá me vienen a atacar el pueblo, weah Es igual, loco, es igual Oye gente, hay unas carretas, weah Es loco que se aprovecha de mi economía, weah ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no hay, no hay ¡¡Bien!? ¡No que soy el caramón! Yo quiero sinceramente que Javier se lo metes Yo tambien, bueno Hay que decir que nooo Como que, ay si no se lo merezco Si se lo merezco Loco te beneficioso mucho más, bueno Loco yo estoy listo para ir a la guerra Espera, no poco Yo te diré Loco yo estoy listo, me está de la cama Nooo Salón Memo Nooo 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 ¿Cachaste Pablo en lo que hice por ti o no? Este piso está de un castillo Loco, ¿querés saber beneficio? Yo soy más que seguro ¿Vos crees que Javier haría algo si no pudiera obtener beneficio? Loco, ¿cuál es mi beneficio? Loco, este es más sangano que yo Loco, ¿cuál es mi beneficio en este? Nooo Me tienen de casero Loco, te podría ir a ayudar si quiero Loco, te podría ir a ayudar si quiero Loco, acá me voy a prestar ayuda Loco, ayuda Loco, ayuda Loco, ruégame por favor Si me robáis puedo ir Si me lo van a ir Si me lo van a ir Si me lo van a ir Loco, ahí voy a ir a ayudarte ¿A quién hay que ayudar? Al Javier Pablo, ¿por qué hay que ayudar al Javier? Yo sí, loco Oye, pero el Pablo Stater le viene aquí para abajo ¿Por qué le tengo soldado aquí ayudándolo? No sé, venga el tío El soldado para acá Loco, ahí voy, me voy a ayudar Oye Oye, pero el Javier está llorando y le está sacando la cresta al morado Loco, son caritas ¿No le estáis sacando tú la cresta al morado? No, loco, no es así No es lo que parece Este loco quiere que lleve a nuestro imperio para que nos maten a nosotros No me hubiese extrañado algo diferente De él No, nos vienen a ayudar No, no, no Corre, corre, corre No, me he tirado, me he tirado No, voy a ir la ayuda Contra Karen está ahí Esto es contra los morados y contra los celestes Don Javier tiene al medio que éxito Aguante llorando porque no Ayuda, no convenes Loco, yo te vine a ayudar Venga, voy Don Javier no está dirigiendo a la muerte, Pablo Lo tenés claro Yo estoy yendo, yo estoy yendo este robo por el amarillo ¿Curriado? ¿El mío? Si Como mis flechazos Oh, me están atacando con todo Ah, te dejaste un castillo Mira y nunca me vin a ayudar Buen Buen, te estoy ayudando No, 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 no Te estoy ayudando por otro lado Loco, que largo Nunca te he visto Loco, mira Te despeje de todo ese lado Mira Loco, dile algo Buen, el palo tiene El chico Buen Genaro, tú lo viste No hizo nada Loco, Genaro, dile algo Loco, estoy mal agradecido Pablo, el Javier me está robando piedra Loco, el Javier roba de todo No se aburre A mi no me gusta robar Amigo, a usted le encanta robar Amigo, quiero ayudar A ver Es que no se para que quiero Voy a dar más cosas Si Solo, dame piedra Loco, te di como 600 Mentira Es para mí Vean cuantos castillos Te saco este Gerardo Se me hicieron mamadísimo Javier, aguantala No puedo No puedo Javier, te voy a llevar todo mi espíritu para allá Loco, falsante No te ayudo más Te voy a dejar No, me cagaron Me lo mataron a los ¿Pero quién te está matando? Estoy perdido Los rosados Los celestes Los celestes me hicieron cagar Loco es para allá Ah bueno Loco, estoy matando a los celestes por este lado Así que Debería estar más que bien Quiero tirarle al palo Ya no lo quiero ver No, no lo fío en nadie ya Loco, he ayudado a todos Loco No puedo entender este mal agradecimiento Y sabés que estuvimos a punto de eliminar al rosado Si es que el palo no hubiese apoyado Es que el rosado y el morado lo hubiéramos hecho cagar Pero el palo nunca quiso venir Loco, pero me hiciste el celeste Estoy atacando al celeste Pero el celeste lo fue a apoyar Cosa que tú no hiciste Loco, lo estoy matando Loco, no he sido capaz de apoyarme Oh, traje todo el imperio para acá Tengo 6 elefantes para hacerle tanque He construido 2 castigas acá Mira No, pero para ir a atacarlo No, si se Pero me refiero a que tengo 3 castigas acá Para poder hacerle Para que vamos a cagar a los morados de una Así se retiran Puta me quedé sin ejército Miren, no fue capaz de apoyar Loco, te fui a dar toda la pos Javier Quiero mi ejército de arquero Esto es un par de 112 Vamos a empezar a atacar No se puede atacar Lo igual que es que Para abajo en la caballera Para abajo en la caballera Venga 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 Voy al gym si tiene 16 mil Pero No hagas nada No hagas nada No hagas nada Loco, esto es un hombre Esta todo sin respeto Man Loco, lo que iba a decir que esta todavía el castillo los va a castigar a todos ¿Está bien? ¿viste mi jersey de arqueros? si, la verdad es que están maladísimos amigo, en el castillo me pitió a 3 elefantes ¿cuál castillo traigo las carretas? hueón, no se ríenme mira esta lluvia de flechas que le va a caer ¡cacha caer esa lluvia de flechas! ¡mire, mire, mire! me tiré al castillo ¿sabes que el infierno no se ríenme? ¡y el amarillo donde está, hueón! no se, hueón ¿pero que este yo lo mate? hace cualquier rato a mi no se ríenme vamos a despegar a los celestes, hueón ¡hue, llegaron mis soldaditos! ¡tira las flechas de fuego! ¿que no lo tubo? ¿dex? ¿viste? hicieron pura mercadería yo me encargo de ellos ¡oh, jajaja! a mí no creo ¡hue, jajaja! ¡sucho! ¡hue, es la más seca de a, hueón! ¡ah, hasta la buena caga ahí, hueón! vamos a dispararle por último a la guay de los barcos, po, hueón para que no se puedan regenerar, digo yo tienes más que la cresta, hueón por eso no ganamos, hueón hay que cagarle la parte del barco, hueón hay que construir un castillo con un castillo, gracias, hueón yo tengo... denme piedra, denme piedra yo tengo que pasar el castillo, hueón denme piedra, tengo la alian aquí, hueón, en el puerto ¿arí? ¡es tranqui! ¿estáis, Pablo, que el Javier no es capaz de darme piedra, hueón? pero, Lugo, no sé cómo se dan, hueón no están ahí, en el Javier estamos ahí, hueón tenéis que poner al lado de las trompetas, hueón al lado de las trompetas ¿qué trompetas, hueón? a mí no sé de qué tal habla ¡ah! ¡me mor! ¡puedes violar al pueblo, hueón! ¡vamos, de mor! no alcance a hacer ni una, hueón pero, ¿puedo, mira esta huella? choco, me están atacando me están atacando ¡vamos, hueón! me están atacando el castillo estos hueones se equiparon completos abajo, hueón no, no, las caíes, hueón no llegaron no llegaron no llegaron no llegaron no llegaron esto hueón, no pararon de fabricar bajo, hueón te han equipado infinito, hueón ¿de verdad? no, les hacía algo loco, ¿qué más querés que haga, hueón? estoy tratando de generar este castillo y matando a todos los aldeanos que ya no necesito aldeanos puta, tienen en todos lados tienen la pura cagada, hueón loco, me invadieron están detrás de mi casa, hueón loco, ayuda me invadieron están acá está yendo, hueón están acá, me invadieron amigos, me invadieron necesito ayuda estos hueones no paran de fabricar barcos, hueón impresionante se cago, hueón amigos, apúrense me invadieron traigan su ejército, hueón pero hueón ya no tengo el castillo ya no tengo el castillo hueón amigos, traigan su ejército me mataron amigos, se regeneraron estos hueones es que me mataron los dos castillos que armé, hueón pero me eché cualquier barco muchos ya amigos, ¿a dónde están saliendo? están saliendo de todos lados son como una plana, hueón yo no sé cómo atacaron al Javier si ya no quedan gente, hueón ah, bueno, parecen con el más ejército de nuevo, hueón el Javier perdió todo su ejército tirándolo contra los barcos, hueón yo igual, hueón no me cae nada ahí cagaron los barcos, hueón por fin tú, hueón le lancé todas las catacultas que tenía, hueón le puse dos castillos para matarlos, hueón no, y quedan barcos, hueón si hay un lado que está lleno de barcos, hueón ¿sabes qué? yo siento que los hueones tienen barcos aquí también, hueón si, allá tienen, hueón y aquí en mi lado me tienen la cagá, hueón aquí se regeneraron completamente, hueón ¿sabes qué Pablo? yo siento que el Javier no está comprometido, hueón yo salí tampoco, hueón yo siento que me están matando, hueón lo único que veo es que me están matando, hueón que tienen barcos, hueón pero eliminando todos los puertos deberíamos ganar puta, mis carretas son más lentas que en el patraco que ahora te están invadiendo a tu lado ¿dónde? ahora se fue pa' tu lado bueno, en mi lado está todo cerrado amigo, se fue pa' este lado, mira que venga, hueón yo le pude romper mi lado, hueón oye Pablo, dile a lo que le puso se lo puso con mano, hueón no, hueón, que terrible, hueón que sujeto más desagradable de hecho, nueve se han ganado, ¿sabes por qué ganamos? porque hay un bug en estos juegos que cuando... amigo, el bug es que gastaron todos los recursos en mar, hueón por eso, esa es la hueá, hueón y nosotros no cuando hay mar, todos estos hueones gastan toda la hueá en el mar entonces no tienen... imperio para atacar como si no, no hubiesen hecho cagar amigo, lo hubiéramos hecho cagar nosotros, hueón tengo como 15 lucas de acá, hueón menos de oro tuviste que haber hecho el comercio, hueón no, estoy ni con hacer comercio con hueones yo mira, el saludo amigo, ¿qué estás haciendo? nada ¿qué estás haciendo? amigo, ¿qué estás haciendo? miércule Pablo, dile algo estaba acercándole al oro, hueón ¿qué estás haciendo yo, Pablo? ¿qué estás haciendo yo, Pablo? amigo, si me llevan a un poaba, ¿no? amigo, si me llevan a un poaba, ¿no? pero ¿dónde está el morado, hueón? ya no sé de dónde quedan vos morados amigo, ¿qué chucha estás así? mi amor estoy tirando piedra a la chuña me mataste, hueón ¿qué hueón, cone, hueón? me mató voy a Radina el mercado qué hijota viesta que unantemente deseado dale, hueón Pablo, dile algo estoy inventando calumnias mías ¿Por qué son así? Todavía no podemos ganar con Chetumani Yo estoy inventando calumnia ¡Mira todos los barcos que hay acá! ¡Oh, weón! ¿Cómo de matar a esa wea? Uy, pero ¿y el morón de chucha está? ¡Ah, mira que buena estructura de morado! A por él Amigo, ¿y si saca ese edificio que está ahí para replicarme? No puedo, ya lo hice Este loco no me deja ganar, no me puedo avanzar ¡Ya lo hice! ¡Mira, me nos mataron todos por culpa del Javier! ¿Vos le pones un castillo? Esto es más rápido, loquito Ya no creo en las falacias del palo Pablo, nos fuimos en pura derrota ¡Oh, motel! Por culpa del Javier, no lo puedo decir Bueno, ganamos un terrible de bien, pero no tenemos Salón Ori Salón Dejen, me terminan Me quedé sin oro y yo no puedo ganar Pero buen negocio, we Oye, el morado no se ríe como wea, si no le destruyo todo, no se va a rendir Pablo, Javier está disparándole a mis monitos Ori Si Me quedé mal intencionado Me amor ¿Puedes lo hacer? había que enmaricarlo Si loco ¿Sabes por qué queréis que haga? Está la pura cagada Amate ¿Qué es mi monito, we Loco, no tengo como ¿Cuál es lo de este? Que es mi c*** Loco, no puedo ganar, we Dejen, no me voy a ganar No, no me voy a ganar Le damos al menos dos, we ¿Qué es el amarillo? ¿Se lo enviaron? Oh, por qué, we Luego viene el viejo, we ¿Qué aguja el tirado? Tiene dolor, we ¿A dónde se le dan aguja? No lo sé, dígame usted Wean, ¿cómo tenéis ya descubrientes esas, wea? No sé ¿Cómo? A ver, está haciendo trucha La pague, we ¿Lo sacaste realmente? No, la pague Pague la plata ¿Podría ir, we? ¿Para mí? Si ¡La fu... Los monos lento, we Vamos al momento Yo nunca había visto Una wea así como controlando todo el mapa No hay... No hay... El espacio es que... Pero nunca... Nunca había llegado tan legal... Legal tan lejos, we No hay... Controlamos todo el mapa, we Me demor... Puta, y me dejó avanzar, we Para escondrarnos Si Me dejó todos los mods No hay mod Puta, nada, nada, we Qué desagradable, we Luego déjeme trabajar ¡Oh, sí! Se rindió, we Oh, desagradable ¿Algunas palabras? ¿Algunas palabras? Pagan Sánchez Yo tengo unas palabras contra el desagradable del verde weon Yo también weon ¿Qué weon más desagradable? Que me agufa sin querer Hoy que lo invitó weon